aquí mi gente te voy a enseñar el baño que yo hice para ir ahorita yo pongo una foto también para que ustedes lo vean puse la luz, toda la pared nueva la ventana también, el toilet esto, esto aquí todo esto el espejo, el piso ahora vamos a pintar la bañera y voy a tener que abrirlo por aquí detrás por aquí detrás lo voy a abrir para sacar toda la plomería y poner todo esto nuevo lo vamos a poner todo esto nuevo, esto lo vamos a hacer ya ustedes saben, y esto también vamos por delante cortando esto para llegar a la plomería, para quitar la plomería esto que yo tengo que sacar para ponerle un huevo ok esto y 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 ok vamos a encontrar pero si tú vas a tener que empujar algo para allá para yo ver dónde estoy ok me enseña vamos a ver uff vamos a buscar el alambre también vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya chicos mira ah mira ahí está rosy excelente lo veo gracias rosy ok ah ok ok ahora a conectar alambres vamos a buscar alambres ahora vamos por delante ok mi gente este alambre este alambre es que yo tengo que cortarlo porque ese es el alambre que está conectado con con el switch allá abajo rosy prendo cuando lo prende la electricidad está corriendo cuando lo apaga apagalo cuando lo apaga se pone verde este es el alambre que vamos a cortar para conectar la luz con eso ok rosy aquí estoy mi gente poniendo mira todos estos alambres para que ustedes ven todos estos alambres tengo que conectar ah está bien necesito eso para conectar más alambres vamos por delante ok es la caja los alambres todos adentro todo bien aquí el alambre que estaba usando las herramientas ahora vamos para abajo que está calientísimo aquí faltan dos más pero el otro lado para que tú veas como me veo estoy sudando como un animal está fuerte y caliente aquí arriba uff vamos para allá voy a trabajar todas las herramientas ayudarme a moverme a moverme a moverme a moverme por ahí que va a salir por ahí que va a salir ahora por ahí que va a salir ahora Tengo que subir otra vez, para hacer otro trabajo, otro trabajo. Ok, aquí estamos abajo de la casa ahora, en el baño, está la luz. Bueno gente, ya recibimos esta luz. Ese fue un desastre, por eso que tuve la mano sucia ahí, pero ya. Esta luz sirve, esta luz sirve, ya terminamos. Ahora vamos para la sala, ya digo, para el cuarto. Voy a poner luz allá. Ok, ya marqué el hoyo aquí. Si ustedes ven, un hoyo, lo vamos a quedar cortando. Y hay otro que tengo que hacer para allá. Let's do it. Ok, mi gente, aquí estamos haciendo dos más, dos más luz todavía. Aquí hay un hoyo, mira. Ese es uno. Y el otro está para allá. Vamos a hacer este primero, para poner la luz. Tengo que hacer dos. Yo lo voy a conectar con la otra luz que yo lo hice, mira la línea aquí. Eso es lo bueno. Ok, vamos para adelante. V одну, y ya se nos haB son más. Chicas, la luz de la luz. La luz ira´séste. El friend, subscripe, es eluits님3. Llamas, security. La luz un aroma. La luz gustadamente la luz de la luz. La luziefs. Acá vamos a quedar una caja llenante Esto es el diente, siempre alguien llamándome ¿Cómo estás hijo mío? Trabajando loco Felicidades, felicidades, felicidades a los padres Gracias hermanito, aquí es bajado mira Ya Tú estás en YouTube Bajado ahí trabajando Ustedes saben amigo mío, míralo ahí Yo te tengo YouTube Yo te tengo YouTube ahora mismo El amigo El amigo mío que estaba andando allá en los fúbiles Dame un minuto mi gente, voy a hablar con mi amigo Ya ustedes saben, cuídense Dime hermanito Todo adentro Todo bien, estaba para allá ayer Pero estaba un poquito retirado de su casa Por eso no lo llamé ¿De verdad? Estaba en el padre Seguimos Ese fue amigo mío, a Henny Ese es a Henny que Andaba conmigo allá en Moca Con los motores En el four wheel azul Ok Ok Vamos a seguir aquí Ok Ok es para esta luz que voy a conectar ahora voy a meter esto tambien para la otra luz que va para alla y 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